Hemos llegado al asentamiento humano Lomas de Zapayal en Puente Piedra. Estamos subiendo la parte más alta de este cerro. Sabemos de la existencia de un cementerio clandestino que los mismos dirigentes fundaron hace más de 10 años en este lugar debido al colapso del cementerio municipal de Puente Piedra. Esta densa neblina es el paisaje de este cementerio clandestino ubicado en la parte más alta de Lomas de Zapayal. Este cementerio está a 10 minutos desde la Panamericana Norte a la altura del kilómetro 39. Podemos notar que muchas de estas tumbas han sido recubiertas tan solo con un poco de tierra y rodeada de piedras. Acompañan estas tumbas cruces hechas artesanalmente. ¿Por qué no los han llevado acá al cementerio de Zapayal que está más abajo? Porque está, pues, como se dice, colapsado. Está colapsado, no hay sitio, no hay nada. Es así que hace más de 10 años estos dirigentes tomaron este terreno en la parte más alta de este asentamiento humano y empezaron a enterrar a sus muertos. Tengo la información también que la Municipalidad de Puente Piedra ha pedido las licencias para acercar este terreno y convertir este cementerio clandestino en un camposanto municipal. Primero lo inscribimos a Bienes Nacionales. Actualmente este terreno ya está inscrito a nombre de Bienes Nacionales. A pesar que es un terreno del Estado, Bienes Nacionales nunca lo tuvo registrado. Esa labor lo hizo la Municipalidad. Ahora estamos en el proceso de solicitar a Bienes Nacionales la transferencia del terreno para que este cementerio se pueda formalizar por parte de la Municipalidad. Estamos dos años en gestión. Ya tengo dos años. Yo espero que no sea un año más. Hace un par de años también se quiso clausurar este cementerio clandestino pues obviamente no cumple con las normas sanitarias correspondientes. Muchos difuntos han sido enterrados a tan solo medio metro de profundidad del suelo y luego tan solo se añadió la tierra, las piedras y las cruces de madera. Aquí hay decenas de tumbas en la parte más alta de este asentamiento humano Lomas de Zapayal y los pobladores continúan enterrando a sus difuntos debido a que no hay más espacio en el cementerio municipal de Puente Piedra.